Bueno, hace tiempo que no nos veíamos, porque justo habíamos tenido ese feriado lunes la semana pasada. De todas maneras, yo fui subiendo el material en nuestro libro virtual, así que espero que lo hayan revisado y si no, vayan poniéndose al día para que no los atrase con los contenidos necesarios para hacer la tarea. Y de eso es el primer punto que yo quería conversar hoy día. Me gustaría que veamos, que presentemos la tarea 1 y luego de eso pasar a revisar el material con foco en la actividad, que debería ser una actividad más o menos breve. Entonces, lo primero es que, bueno, lo que estoy mostrando ahora es la tarea 1, como ustedes también la deben ver en el repositorio del curso, que está ese día, el 13 de octubre, cuando lo anuncié en Slack, ahí ya estaba la tarea. Las instrucciones generales están en el primer bloque, se fijan, es un cuadernillo de Júpiter. La idea es que ustedes lo completen y me lo entreguen. Entonces, por eso es que lo tengo así en formato de cuadernillo. Las instrucciones generales, primero es que decidí que las tareas sean de a dos, así que formen grupos de dos, por supuesto, si alguien quiere trabajar solo, también puede, pero ¿para qué? Si se puede trabajar de a dos. De hecho, yo prefiero eso porque eso fomenta también que ustedes discutan, discutan el trabajo con otro compañero. Lo segundo es que las entregas de las tareas no va a seguir como, no es la entrega típica, digamos, que se entrega un PDF por correo o por Cibeduc, sino que yo quiero que ustedes suban su tarea a un repositorio de GitHub, y aquí está en rojo, que tiene que ser un repositorio privado. Hoy en día los repositorios privados de GitHub son gratis, no hay ninguna restricción como había antes. Así que, crean un repositorio, le ponen privado, y agregan a su compañero, y me agregan a mí. ¿Ya? ¿Por qué estoy haciendo así esto? Es algo que yo empecé a hacer en el curso de computación científica en el semestre pasado, que encuentro que resulta muy bien, porque así, primero, yo tengo como un track de todo su trabajo, entonces puedo entender y evaluar, por ejemplo, su proceso, no solamente su resultado, y además, si ustedes tienen una duda, algo que no les funciona, que los tiene trabados, ustedes me dicen, profe, tengo un problema en tal parte, yo puedo ir directo a su código y mirarlo, sin tener que estar compartiéndonos códigos una y otra vez. Entonces, bastante, finalmente resultó, por esas dos razones, mucho más eficiente. Entonces, por eso les pido que trabajemos así. Y ahí están las instrucciones de cómo agregar, bueno, uno de los dos del grupo, creará el repositorio, y va a quedar encargado entonces de hacer lo siguiente, que es agregar al compañero, y también agregarme a mí. Si no me agregan a mí, yo no puedo ver el repositorio, no puedo ver su código. Ya. Entonces, el punto 3, bueno, está relacionado a eso, yo quiero evaluar, lo que yo voy a evaluar es el resultado, también la profundidad de su análisis, por supuesto, también la calidad de su implementación. Nosotros somos informáticos, así que un código espantoso que entrega el resultado, pero que está completamente desordenado, igual va a estar penalizado. Y eso lo voy a evaluar en función del último commit que ustedes hagan al repositorio, antes de la fecha y hora de entrega, que la fecha es la que pusimos en Slack, que es el lunes 2 a las 11.20. O sea, el lunes 2 antes de esta clase, de nuestra clase de los 10 lunes. O sea, que a contar de ahora que lo estamos presentando, son dos semanas. Por supuesto, la tarea estaba up, así que el que avanzó antes, bien, aprovechó el tiempo. Pero ahora empieza como a correr el tiempo oficial, que son dos semanas. Bueno, y finalmente un link al código de ética de la ACM, que es lo que nos rige a todos. La tarea, se fijan, no es tan larga. Vamos a repasar un poco de qué se trata. La tarea tiene un... Creo que está malo esto de aquí. No es .dat, sino .npi. Pero no importa, porque acá está abierto. Tiene unos datos que vienen adjuntos a la tarea que está en el repositorio, que es un archivo serializado, comprimido en AMPY. Entonces, ustedes corren este bloquecito que yo ya les dejé acá, y X es básicamente el vector de datos. ¿Ya? Entonces, aquí la primera parte, este análisis preliminar, es analizar estos datos que están en este archivo elefante ruidoso. ¿Me dan un segundo que tengo que recibir algo? Vuelvo en un minuto. ¿O? guay. Espere que lo buscamos al final de este field, 取jemos lo mismo, es que estábamos endo de aquí, груbilo en el árbol que nootó, con él. Gracias. Entonces, estaba diciendo que viene este archivo adjunto a elefanteludioso.npi, ustedes lo abren, y X es entonces un arreglo de NAMPY, que en este caso se fijan es de números complejos, ya no es de números reales. Y en esta parte de análisis preliminar, básicamente se pide, ahí está, a cuánto corresponde la nota final, un 20%, se pide analizar esta señal, todavía sin aplicar ningún método de análisis, transformar de Fourier, etc. Eso es para más adelante. Aquí simplemente tomar el arreglo, manipularlo, ver cuál es su largo, cuánto dura, cuánto es su duración temporal, ya. Aquí está el detalle de que ustedes saben el largo del arreglo, saben también cuál es la frecuencia de muestreo, entonces, que es este dato que está aquí arriba, con eso podrían calcular la duración temporal de forma bastante fácil. En base a eso también está la pregunta de cuál es la mayor frecuencia que se puede estudiar. Eso no tienen que aplicar transformar de Fourier, simplemente se basan, se pueden basar en lo que hemos visto de teorema de muestreo. Entonces aquí, responder, fundamental. Y después visualizar, estudiar esta señal. Visualizar la parte real, la parte imaginaria, y la parte imaginaria en función de la parte real, y describir lo que observa. ¿Ya? Una descripción más cualitativa, si se puede decir. Que es importante después para comparar contra lo que viene después. Después la pregunta 2, se parece, tiene harta relación con la actividad anterior, ¿ya? La idea es escribir algunas funciones para obtener espectro de amplitud, espectro de fase, ¿ya? Las frecuencias, esto es usando las funciones que vimos en la actividad anterior, y en la lección número 2. Graficar el espectro de amplitud, graficar espectro de fase, ¿ya? Comentar sobre lo que observan. ¿Cómo pueden describir este espectro de amplitud? ¿Cuáles son sus contenidos? ¿Ya? En base, por ejemplo, a lo que vimos de cómo es el espectro de una sinusoide, cómo es el espectro de un ruido blanco. ¿Ya? Y luego, lo que yo les pido es que hagan una limpieza, esta es como nuestra primera aproximación, a limpieza de señales, filtrado de señales. ¿Ya? Yo les pido que hagan esto haciendo una función que tome un número m y que devuelva un nuevo espectro de amplitud, donde los m más grandes, los m valores más grandes del espectro se mantienen, y todos los demás se anulan. ¿Ya? Anulo todos los componentes que tienen amplitud más baja. ¿Ya? Por eso yo digo aquí m, para que quede, es básicamente una función que recibe este argumento. Porque yo quiero que prueben distintos m más adelante. ¿Ya? Bueno, mostrar, en este caso mostrar el espectro de magnitud modificado para m7, y mostrar cuáles son las frecuencias, amplitudes y fases de estos siete componentes. ¿Ya? Eso es entonces el 40%, que es hacer análisis de Fourier. ¿Ya? Y encontrar los componentes más importantes. O hacer esta función que obtienen los componentes más importantes. La segunda parte tiene que ver con la transformada de Fourier inversa. ¿Ya? Queremos reconstruir. O sea, en el primero entonces, teníamos, trabajamos, la pregunta 1, trabajamos con la señal. La pregunta 2, trabajamos con su representación en frecuencia. Y luego volvemos al espacio de la señal. Pero luego de haber modificado su espectro. ¿Ya? Entonces aquí yo les pido que, para distintos valores de m, partiendo como de un m grande, que básicamente significa dejar pasar gran parte de los componentes, a un m bien pequeño. ¿Ya? Dejar pasar un solo componente espectral. Entonces, para cada uno de ellos, hacer gráficas de las reconstrucciones. ¿Ya? Entonces les pido aquí usar las mismas, los mismos gráficos, el mismo estilo de gráfico que vimos al principio. Una gráfica que primero muestra parte real y parte imaginaria en función del tiempo. Y otra que muestra parte imaginaria en función de la parte real. ¿Ya? Bueno, por supuesto, describir, comentar lo que observan. A medida que m disminuye, van a ver que vamos a pasar. Hay como tres regímenes aquí. Un régimen donde hay, que tiene mucho que ver con el ruido. ¿Cuál es el balance entre el ruido y la información relevante? Entonces yo les pido que en particular discutan qué pasa cuando m es mayor a 7, menor a 7 e igual a 7. Que es el caso que ustedes vieron acá, en la pregunta 2. ¿Ya? Después ya la pregunta final es en cuál de estos pueden ver el elefante en el ruido. Y eso, bueno, hay algunas indicaciones. Como hasta ahora hemos trabajado con números reales, yo les dejo aquí algunas indicaciones para trabajar con NAMPY en números complejos. O sea, hay una función, primero NAMPY.real y NAMPY.imac, que devuelven parte real. O sea, a partir de un número complejo te devuelven un arreglo de números reales o de números de la parte imaginaria. ¿Ya? Si se quiere trabajar con cada uno de ellos por separado. También la instrucción de cómo crear un arreglo de números complejos a partir de dos arreglos de números reales. En el caso cartesiano, en el caso polar. ¿Ya? Algunas otras indicaciones. Bueno, las funciones que yo les pido que ocupen. En este caso quiero que ocupen la librería que estábamos usando, la actividad anterior. SciPay.fft. Y eso básicamente. Éxito. Bueno, el otro detalle es que, como dije, la entrega sería el lunes primero. Perdón. Lunes primero y lunes dos. Lunes dos. Y el próximo lunes, lunes 26, no vamos a tener actividad. Pero, nos podemos juntar de todas formas para ver dudas de la tarea, si es que hubieran. Entonces, cualquiera de ustedes que tenga dudas, me escribe por Slack. Me dice, profe, somos un grupo tanto, tanto. Tenemos dudas. Y bueno, ustedes pueden decirme las dudas directamente por texto. Pero, si prefieren conversarlas, las podemos conversar ese día lunes. ¿Ya? Yo igual estoy atento si tienen preguntas por Slack. Y prefieren que sea por texto, simplemente. Entonces, están esas dos chances de resolver consultas. Para los que no lo han hecho, les pido que ya se vayan organizando. Formen los grupos. Para que no se atrasen con eso. Ya. Eso era con respecto a la tarea. No sé si alguien tiene alguna pregunta ahora. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Ya, parece que no. Ya. Cerramos esto entonces. Ya, con respecto entonces a la clase de hoy en sí, tenemos... Hay dos lecciones. Ya, la de la semana pasada y la que se entregó la semana pasada y la que se entregó la semana antepasada. La tres tiene que ver con efectos del muestreo. Ya, entonces aquí hay harto que es importante para la tarea. En particular lo que es aliasing. O más bien lo que es teorema del muestreo en este caso. Y después algunas, después en la cuatro, algunas técnicas como un poco más avanzadas con respecto al tema de la fuga espectral. Entonces vamos a revisar brevemente estos dos para pasar a la actividad de hoy, que es la actividad número dos, que es sobre aliasing. ¿Ya? Entonces este es un concepto que igual no es fácil. No es tan fácil de entender. Entonces por eso yo traté de hacerlo más... Implicarlo de la manera más simple posible. Así que por supuesto ahora si hay dudas de lo que estudiaron, del material que revisaron, la pueden ir haciendo a medida que yo avanzo. ¿Ya? Entonces, lo primero para comprender cómo afecta el muestreo, por supuesto es entender cómo se digitaliza o cómo se muestrea una señal. O sea, cómo, si quiero entender el espectro de una señal discreta, entonces lo primero que necesito hacer es como hacer un modelo de lo que sería la señal discreta. Por eso yo aquí les puse este, que es un modelo en particular, donde podríamos decir que tengo una señal que es continua, ¿ya? Una función matemática, en este caso. Aquí yo usé la gaussiana, pero en realidad esto aplica para cualquier cosa. Y yo la multiplico por esta peineta de Dirac, también conocida como tren de impulso. Cualquiera de esos dos nombres los van a encontrar en la literatura. Entonces, delta era la función impulso. Cada una de estas líneas es una delta. Y aquí yo tengo una sumatoria entre menos infinito e infinito, entre estas deltas. Por supuesto, en la práctica nosotros no vamos de menos infinito a infinito, sino que vamos en una ventana. En una ventana de observación. Pero eso es lo que se ve en el punto 4. ¿Ya? Todo esto de la fuga y las enventanadas tiene que ver con que en la práctica nosotros no trabajamos con señales infinitas, sino que trabajamos con señales que están definidas en un rango de tiempo. Nos estamos observando por siempre. Entonces, multiplicar SDT y la peineta, lo que va a ser es como una versión discreta o muestrada de SDT. ¿Ya? Que son los puntitos que estamos viendo aquí a la derecha. Igual, para todos estos ejemplos con los gráficos interactivos, creo que es algo que yo no había dicho en lecciones anteriores. Simplemente los mostraba. Pero no sé si se habían dado cuenta que aquí abajo hay algunas herramientas. Entonces, por defecto está la herramienta de desplazamiento. Desplazamiento. ¿Ya? Después hay otra que es este cuadrado para hacer zoom. Después hay otra que es este, el reset, para volver a como era originalmente. Y también está esta, que es otra manera de hacer zoom con la ruedita. Entonces ponen el cursor en algún lado y se alejan o se acercan usando la ruedita del mouse. Dos maneras de hacer zoom. Y también esta, que sirve para guardar la imagen. Ah, y parece que funciona. Ya. Y por último, el código que generó estas imágenes. Que yo estoy usando una librería que se llama Poke. ¿Ya? Que, ¿por qué no usé Matplotlib? Es porque Matplotlib no puede hacer gráficas dinámicas que funcionen en el navegador. ¿Ya? Tiene que haber un intérprete de Python como viviendo para hacer gráficas interactivas. Es un detalle, pero no sé, tal vez en el futuro les interese o les sirva. Y el código de eso está aquí. Yo lo dejo escondido porque igual es bastante código, entonces como que molesta un poco a la parte más teórica. Pero lo pueden ver si aprietan aquí en este signo más. Entonces tengo mi gaussiana, que ahora está muestreada. Y la pregunta es ahora, ¿cuál es el espectro de esta cosa? O sea, a SDT yo le puedo sacar transformada de Fourier y voy a tener el espectro entonces de la señal continua. Pero ¿cuál es el espectro de la señal discreta? O sea, la señal discreta, ya dijimos, se define como SDT por la peineta. Entonces yo le aplico transformada de Fourier a eso. Y nosotros vimos en la lección anterior que hay una propiedad que dice que la multiplicación, la transformada de Fourier de una multiplicación de señales es la convolución de sus transformadas de Fourier. Y aquí está la transformada de Fourier del tren de impulsos, que es otro tren de impulsos. Para las demostraciones yo les estoy dejando un link a esta página que se llama The Fourier Transforms, que tiene la demostración en detalle, si es que la quieren revisar. Entonces la transformada de un tren de impulsos es otro tren de impulsos. Y la transformada de la señal, en este caso la llamamos SDF nomás, estoy siendo como general, porque aquí yo usé una gaussiana para graficar, en realidad podría ser cualquier cosa. Entonces el espectro genérico de SDT, que es S mayúscula de F, se convoluciona con un tren de impulsos y eso hace que se repita en frecuencia. Entonces yo sé que eso podría ser un concepto medio extraño, como que es convolucionar con un tren de impulsos. Entonces les hice esta animación. Ya primero para entender, o sea, describir qué es la convolución. Convolución es una operación, ya es como, tal como la suma y la multiplicación, convolución es otro operador que produce una nueva señal. Se fijan, F convolucionado con G también depende de N, entonces es una nueva señal, que es la que vemos en la parte de abajo. Y la operación de convolución discreta se define así. Entonces hay un M, que se llama el retardo, o el retraso, entre F y G, que varía entre menos infinito e infinito. Obviamente, en la realidad varía entre un cierto, entre un valor, valores que son, que no son infinito, infinito y menos infinito, por supuesto. Depende del largo de las señales. Pero teóricamente, hay que imaginar como que una señal se desplaza desde menos infinito hacia infinito sobre la otra, y en cada paso hace multiplicación punto a punto. Todos los componentes, si G es de largo 10, entonces se multiplican los 10 puntos de G con los 10 puntos correspondientes de F, y eso se suma, y eso es lo que está apareciendo abajo. Entonces, en este caso, yo hice el pulso cuadrado, si se fijan, esto es como conmutativo, porque yo puedo dar vuelta cuál es el que se desplaza, y en realidad es lo mismo. Entonces, yo aquí tomé que el pulso cuadrado se desplaza sobre el tren. Pero el tren también se podría desplazar por el pulso cuadrado, y sería lo mismo. Y el resultado es que el pulso cuadrado se repite, va a aparecer en cada parte donde hay un impulso. Entonces, ahora se convirtió en un impulso, en un tren de pulsos cuadrados, en vez de un tren de impulsos. Y si yo tengo aquí arriba, entonces, un tren de impulsos y un espectro cualquiera, eso se va a convertir en un tren de espectros X, ¿ya? del espectro genérico que corresponda. Entonces, en este caso, para el caso de la gaussiana, aquí hay un detalle también de la gaussiana que es una función bien especial, porque yo la aplico aquí transformada de Fourier, y el resultado es otra gaussiana, solamente que el ancho es inversamente proporcional, entonces yo tengo que a medida que se hace más ancho en el tiempo, se hace más flaca en frecuencia, y viceversa. Yo después, al final, dejé un apéndice que tiene que ver con el principio de incertidumbre, ya, que habla más de esto. Aquí no es necesario entrar en tanto detalle, nuevamente el link a la descripción, perdón, a la demostración. Entonces, como yo ya tengo aquí la transformada de la gaussiana, puedo seguir con mi ejemplo. Lo que va a pasar, entonces, es que voy a tener el espectro de la gaussiana repetido, ¿ya? Entonces aquí está el espectro en verde de la gaussiana original, el de la gaussiana discreta, el azul, entonces es lo mismo, pero repetido en la frecuencia de muestreo. Entonces si la frecuencia de muestreo es 2, va a aparecer en 2, en 4, en 6, menos 2, menos 4, menos 6. Se vuelve periódico en 2, ¿ya? Porque el tren original era periódico en 2. Y aquí entonces es donde entra el tema del teorema del muestreo. Porque la pregunta es, ¿cómo yo del espectro azul puedo volver al espectro verde sin perder nada? Y aquí yo como que tiro el spoiler de que si yo multiplico por este cuadrado, este cuadrado punteado que está entre menos fs medio y fs medio, o sea en este caso entre menos 1 y 1, yo multiplico el azul y voy a recuperar el verde. ¿Ya? Entonces, lo que ocurre para este ejemplo es lo que se conoce y que ocurre finalmente para cualquier espectro, es lo que se conoce como el teorema del muestreo. Aquí está como ya descrito formalmente. Entonces el teorema del muestreo dice que si una señal, ¿ya? Yo la muestreo, paso de s de t a s de n, y si esa señal, todas sus frecuencias, ¿ya? En particular la frecuencia más grande es menor a fs medio, entonces yo la puedo reconstruir sin pérdida. Si fijan aquí, la señal verde, que es el espectro original, tiene aproximadamente como hasta 0.5 frecuencias importantes, en realidad, a ver, acerquémonos un poco. Claro, como un poco más de 0.5, entre menos 0.5 y 0.5. Y ya a partir de eso es 0 en todo el rango. ¿Ya? Entonces la frecuencia máxima es básicamente aquella cuyo espectro de amplitud es significativo. Y ahí significativo, bueno, podríamos hacer como, si nos ponemos como más ingenieriles, podríamos como poner una especie de umbral. Y decir que todas las frecuencias que sean mayores con amplitud mayor a 0.00 algo, 0.001, por ejemplo, eso para mí es significativo. y el resto yo lo elimino porque no me aportan nada. Entonces, en este caso podríamos definir, hacer un criterio y definir que, por ejemplo, entre 0.75 y menos 0.75, ahí está la parte importante de esta señal y por ende eso está dentro del cuadrado. Entonces, yo voy a poder recuperar eso sin problema. Eso es lo que me dice el teorema del muestreo. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende hasta ahora lo que era la convolución con el tren de impulsos y lo que era y esta como primera aproximación al teorema del muestreo? ¿O alguien tiene alguna duda? No, parece que no tampoco. Sigamos entonces. Bueno, después la pregunta viene ya como tengo la condición para que yo pueda recuperar, pero ¿qué pasa si esa condición no se cumple? ¿Qué ocurre con el espectro? Entonces, hay dos maneras de que no se cumpla. Una manera es que la frecuencia de muestreo sea demasiado chica o que la frecuencia máxima sea demasiado grande. En realidad, las dos maneras nos van a llevar al mismo resultado. Pero yo les quise mostrar aquí que eso pasa. Entonces, primero mantuve la frecuencia de muestreo en dos y disminuí sigma. Entonces, recordemos, hay que recordar que esta es la señal que si yo disminuyo sigma, ¿ya? Si yo lo hago más chico de lo que era antes, entonces, claro, en el tiempo se hace más flaco, pero en frecuencia se hace más gordo. ¿Ya? Entonces, a medida que se hace más gordo en frecuencia, se fijan que la frecuencia máxima, aquella última frecuencia significativamente distinta de cero empieza a aumentar. Y eso es lo que está explicado acá. Entonces, la frecuencia máxima de la gaussiana que es la última frecuencia importante distinta de cero, etcétera, etcétera, va a aumentar si sigma disminuye por esta relación inversamente proporcional entre el tiempo y la frecuencia. Entonces, si se fijan, la gaussiana se hizo más gordita y ahora el espectro el espectro discreto ya se empieza a ver un poco distinto. Porque si se fijan, tenemos que imaginar que está una gaussiana acá y otra gaussiana acá en menos 2, bueno, en menos 4, etcétera. Pero, por ejemplo, esta que está en menos 2, aparece esta gaussiana que empieza como a solaparse con la otra. ¿Ya? O sea, como ya no es cero aquí, dentro del cuadrado, o sea, en el borde del cuadrado, perdón, como ya no es cero, entonces, una gaussiana va a caer encima de la otra y finalmente se van a sumar por la convolución de los de los impulsos. ¿Ya? La convolución con el tren de impulso. Entonces, va a ocurrir esto. Que si yo ahora voy a enfocarme acá, hacer zoom, chuta, dice demasiado, no se ve muy bien. Ahí está mejor. Entonces, si yo corto con el cuadrado negro la función azul, ya no voy a obtener la función verde, voy a obtener algo distinto. ¿Se fijan? La función azul va a quedar como más arriba. Va pasando más arriba que la función verde. Este entonces es un ejemplo en que yo ya no puedo recuperar la señal original. Y ahora uno podría decir como bueno, pero igual perdí poco. Perdí esto que está aquí en las puntas. Como de aquí para allá, desde 0.5 o de 0.75 para arriba, se recupera bien. Y la respuesta es que sí. El aliasing, o que es lo que vamos a ver después, o este efecto, no necesariamente siempre es como muy nocivo. A veces lo podríamos tolerar. El hecho es de que si la frecuencia máxima ya no cumple esta condición, es mayor que fs medio, que en este caso es 1 y menos 1, entonces ya no vamos a poder recuperar la señal original. Y dependiendo de qué tan mayor, o sea, qué tanto no se cumpla, cada vez vamos a recuperar una señal más distinta a lo que era originalmente. Y siempre va a partir la corrupción por las frecuencias altas. Y eso tiene que ver con los detalles. Entonces en general los componentes más lentos de frecuencia que son los que están más al medio los vamos a recuperar casi siempre bien, pero vamos a empezar cada vez a perder detalles. ¿Ya? Entonces esto era una manera, después está la manera equivalente que sería decir que disminuimos, o sea, que se mantiene sigma, pero que ahora se disminuye la frecuencia de muestreo. ¿Ya? Ahora la frecuencia de muestreo es 0.75 en vez de 2. ¿Ya? Entonces tenemos periodicidad en 0.75. Y pasa exactamente lo mismo. Aquí no modificamos el espectro de la señal original, es igual, pero hicimos que el tren de impulso se apriete más. Entonces, antes que estaba con periodicidad de 2, ahora tiene periodicidad de 0.75 y provocamos lo mismo. ¿Ya? En ambos casos se solapa. Cuando se repite el espectro verde con la convolución hay solapamiento y por eso es que el espectro azul queda distinto. Y esto, bueno, ¿en qué se traduce? Como ya podemos decir no se recupera el espectro original. Pero ¿cómo se refleja esto? ¿Ya? Y aquí es donde entra el aliasing. Bueno, entonces, tres puntos a recordar. El espectro de una señal que está muestreada se vuelve periódico. ¿Ya? Eso lo vimos, ya lo hemos visto varias veces. Se vuelve periódico y periódico en la frecuencia de muestreo. Y si originalmente la señal tenía frecuencias mayores a fs medio entonces va a haber traslape. ¿Ya? Y ese traslape se llama aliasing. Y los elementos que están traslapados se llaman aliases. ¿Ya? Entonces aquí todas estas frecuencias en que hay traslape, o sea, todas estas frecuencias que son como distintas a la línea verde se llaman aliases. Entonces, ¿cómo se ve un alias en un caso más simple? Porque claro, aquí hay muchas frecuencias, es como medio difícil de entender. Entonces vamos a un caso más simple, que es el caso de una sinusoide. Entonces una sinusoide, un componente periódico en el tiempo se vuelve un impulso en frecuencia. Ya eso ya lo habíamos visto en la lección anterior, no lo habíamos demostrado, pero aquí les dejo la demostración. Este es como un recordatorio, más bien. Entonces, una cosa que es periódica, sinusoidal, en el tiempo, es un impulso en la frecuencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una sinusoide que tiene amplitud 1. O sea, perdón, frecuencia 1.23 y frecuencia de muestreo 2? O sea, ya sabemos, se fijan, que 1.23 no es mayor, perdón, no es menor que fs medios. ¿Ya? Que fs dividido 2 es 1. Entonces, la frecuencia límite, frecuencia de Nyquist es 1 Hz. Y f0 es 1.23, o sea que es mayor, o sea que no se cumple el teorema del muestreo. Entonces, lo primero, se le sacamos el espectro de amplitud usando FFT, SciPy.FFT y lo que vamos a ver es esto. Una señal, o sea, un espectro de amplitud que va entre menos 1 y 1, porque la frecuencia demuestro de los dos, entonces llegamos hasta menos fs medio y fs medio. Por ende, este espectro no alcanza a ver la frecuencia original de la señal, 1.23, y en vez de eso aparece otra cosa. Aparece un componente, yo me puedo acercar aquí, que está en 0.77. raro, ¿qué es esto? Como yo esperaba, o sea, esto debería haber tenido una frecuencia en 1.23, que yo no la puedo ver, pero no solamente no la puedo ver, sino que además me aparece como una cosa rara en 0.77. Y esto es el alias. Ya vamos a ver por qué es el alias. Bueno, aquí está la explicación de por qué ocurre. O sea, tenemos el espectro verde que es el espectro real, y tenemos que imaginar que el espectro este se repite, y son por culpa de estas repeticiones que aparecen estos componentes. O sea, la repetición de la izquierda y de la derecha hacen que aparezcan estos componentes dentro del cuadrado negro. Si se cumpliera el teorema del muestreo, entonces eso no pasaría. Pero como no se cumple, ocurre. Y los alias es, aquí les quería mostrar esto, yo creo que es la figura que como que me costó pensarla, pero creo que lo explica súper bien. Entonces, si yo tengo una señal original que es la verde, que es de frecuencia un poco más alta, ¿ya? Y yo muestreo la señal con una frecuencia de muestreo que no cumple el teorema del muestreo, en este caso está representado eso por los puntos negros, perdón, los puntos azules, ¿ya? Entonces, si esta frecuencia de muestreo no cumple el teorema del muestreo, significa que va a aparecer esta sinusoide, la línea punteada negra, ¿ya? Que pasa exactamente por esos puntos y que yo no puedo reconstruir, básicamente, yo no puedo volver a la señal verde sin ambigüedad. Así que mi frecuencia de muestreo son los puntos azules. ¿Ya? No puedo recuperar sin ambigüedad porque estoy observando un rango de frecuencias menor y en ese rango de frecuencias menor existe entonces este otro, esta otra sinusoide más chica que pasa exactamente por esos puntos. Y eso es el alias. Y un alias, bueno, si uno va como a la definición de diccionario, un alias es como un seudónimo, ¿ya? Como que un nombre que uno usa para no revelar su nombre real. Y aquí es lo mismo, aquí hay una señal que se está como haciendo pasar por la otra, ¿sí? Una pregunta. Aquí en el caso, por ejemplo, si la señal verde fuera dos veces su frecuencia, pasaría lo mismo, ¿cierto? Pasaría lo mismo. La única manera de que sería que la frecuencia de la señal verde disminuya. Entonces, cuando veamos después el espectro va a aparecer en todos sus armónicos, van a aparecer componentes como subidas en todos los armónicos, ¿cierto? Claro, sí. Bueno, en este es un caso de un solo armónico, pero pasa lo mismo si tienes más armónico. ¿Por qué arriba no vimos como infinitos como repeticiones del, digamos, de la frecuencia que no correspondía? ¿Arriba cuándo? Tú dices acá. Sí. Es que tú cuando sacas transformada de Fourier discreta, solamente puedes ver entre menos fs medio y fs medio, que en este caso es menos uno y uno. Esta figura que yo hice acá, la hice, te fijas, sabiendo como el espectro, sacando la transformada de Fourier continua y dibujándola, está como hecha como con Photoshop, por decirlo así. no es lo que te va a entregar la transformada de Fourier discreta o la transformada de Fourier rápida. La transformada de Fourier rápida siempre te va a dar lo que está en el cuadrado negro. Y el tema, o sea, el problema aquí es qué pasa, porque aquí yo sé, se fijan, estoy haciendo como un ejemplo donde yo creé la señal, yo sé qué frecuencia tiene y después le saco su espectro y la estudio, pero en la mayoría de los casos uno tiene la señal pero no sabe la función que la generó. Uno no sabe que la señal es coseno de 2pi por F0t. No sabe cuál es F0. ¿Te fijas? Entonces, si yo veía esto, diría que la señal que la generó es la negra, la punteada. Pero en realidad eso es un alias de la real que es la verde. ¿Te fijas? Ese es el problema. Ese es el problema de los aliases en general. Sí, me creo. Bueno. Bueno, y al final termina con un pensamiento de cómo eliminamos el aliasing. Aquí dijimos solamente que existe, que puede ocurrir. ¿Cómo se elimina? Bueno, y hay dos maneras. Básicamente, una es aumentar la frecuencia de muestreo. Si uno aumenta la frecuencia de muestreo, entonces ya no va a ocurrir esta ambigüedad. Fíjate, es como intuitivo, si yo le agrego más y más y más puntos azules, entonces cada vez va a ser más difícil que otra sinusoide, como la de la línea punteada, pase por exactamente los mismos puntos azules que están encima de la señal verde. Mientras más grande es y más se separan los puntos azules, más fácil es que aparezca un alias. Entonces, o yo aumento la frecuencia de muestreo o elimino previamente las frecuencias que sean mayores a fs medio. ¿Ya? Con un proceso de filtrado. Que el filtrado es lo que ustedes van a hacer, ustedes básicamente van a filtrar una señal en la tarea 1. ¿Ya? Lo van a filtrar, la van a filtrar como manualmente. Después, en la unidad 2 nosotros vamos a ver filtros, construcción de filtros, vamos a ver más teoría de eso, y cómo generarlos automáticamente. Entonces, eso es respecto al alias. Y con eso yo creo que ya podemos pasar a la actividad. Entonces, la actividad dice, tenemos una señal periódica, ya que es esta de acá, que dice que tiene un componente con frecuencia 1, 2 pi por eso, f por t, f igual a 1, un componente con frecuencia 12 y otro con frecuencia 23. Entonces, como la versión un poquito más complicada de lo que estábamos viendo antes. Y si yo corro esto, ahí se ve la señal. Esta es la señal. ¿Ya? Entonces dice, escribir una función que calcule y grafique el espectro de amplitud de fase, estudiar y entender los componentes, después remuestrear la señal, es decir, disminuir su frecuencia de muestreo y observar el espectro resultante. ¿Ya? En este caso, entonces, la idea es ver cuáles son los componentes erróneos. ¿Ya? Y finalmente usar el teorema del muestreo para reconstruir. Entonces, ah, pero antes de eso, veamos también rápidamente la lección 4. Entonces, esta lección no está necesaria para el, para, para la actividad, pero revisemosla de todas maneras, para que no nos quede en el tintero, si igual es breve. Bueno, la, la, la lección 4 parte con algunas definiciones, ¿ya? Retomar el tema que yo mencioné antes de que en la práctica no trabajamos con señales que son infinitas, sino que son, están definidas en un cierto rango, pueden estar definidas en un rango de frecuencias o no, como acá, ancho de banda limitado o de tiempo limitado, ¿ya? Con un cierto T mayúscula. Y después de eso la señal ya no existe. ¿Ya? Eso es lo que podríamos asumir. O más que no existe, como no tenemos observaciones más allá, no nos queda más que asumir que, que, que es cero. Ya, entonces, ¿cómo sería la transformada de Fourier de una señal que está limitada en el tiempo? Porque nosotros vimos que la transformada de Fourier de un coseno son dos impulsos. ¿Ya? Pero esto es de un coseno que se asume que, que se mueve infinitamente, en tiempo positivo y tiempo negativo. Entonces, en realidad, un coseno que, que está definido en un cierto rango, que es más como lo que nosotros vamos a trabajar en la vida real, es una función como esta. Ya, que es un coseno multiplicado por una ventana. Como esto que está acá. Entonces, el coseno es infinito de la señal verde, pero yo no trabajo con eso, sino que trabajo con la señal azul, que es el coseno multiplicado por esta ventana punteada. Ya, eso es lo que yo en realidad voy a usar. Y para todo efecto, más allá de lo que yo no veo, voy a decir que no hay observaciones que la señal es cero. ¿Ya? Entonces de nuevo tenemos la situación de multiplicación de señales. Entonces su espectro, como ya sabemos, el espectro de S sub T va a ser la convolución del espectro de coseno y la convolución del espectro del cuadrado. Entonces, ¿cuál es el espectro del cuadrado? Esto lo vimos hace algunas lecciones atrás, pero aquí lo repito. La transformada, bueno, es su demostración, es la famosa función SYNC, que tiene esta forma. Entonces aquí hay SYNC para distintos valores de T mayúscula. Mientras más grande es T mayúscula, mayor es la frecuencia del SYNC. Ya se fijan, aquí está T. Entonces, va a ser que frecuencias se muevan mucho más rápido el SYNC, ya cuando T crece. se hace, el componente principal se va haciendo como más flaco cada vez. Y bueno, y también como está multiplicado por T, hace que la amplitud sea mayor. Entonces, mientras mayor sea la duración temporal de la señal, más angosto y concentrado se vuelve el espectro del SYNC. Me refiero a la duración del cuadrado. Y aquí entonces lo mismo que vimos para el caso del espectro muestreado. Tenemos transformada de Fourier de SDT y eso es el rectángulo o el cuadrado por SDT y eso es la convolución de sus espectros. Por ende, tenemos convolución del SYNC y convolución de los impulsos. Y nosotros ya vimos el impulso en este caso porque el impulso es lo que estamos usando de ejemplo. O sea, esta señal coseno. Entonces, esta es la transformada de coseno. Y eso debería decir transformada de Fourier de S, no de S sub T. Ahí hay un error. Entonces, nosotros ya vimos cuál es la transformada de Fourier de, o sea, la convolución con un tren de impulsos. Entonces, esto es lo mismo. Básicamente, va a quedar un SYNC repetido donde había cada uno de los impulsos. Uno en F menos F0 y otro en F más F0. Entonces, el espectro en realidad de un coseno no son los dos impulsos como se ve aquí en la figura de arriba, la línea naranja, ¿ya? Sino que son dos SYNC. ¿Ya? Uno donde, cada uno donde estaba originalmente o donde debería estar uno de los impulsos. y, mientras mayor sea T, más se va a parecer a dos impulsos. O sea, mientras más grande esté, más flaco se hacen los SYNC. Entonces, aquí está justamente esa, esa, lo que estaba hablando recién. ¿Cómo cambia el espectro en función de T? Entonces, a medida que T crece, ¿ya? Se va haciendo cada vez más flaco, más flaco, más flaco, más flaco. Y aquí viene también una discusión que es básicamente cómo se describen los espectros. Que esto también les podría servir, podría servir para la tarea. No es necesario, pero podría, podría ayudarles en sus explicaciones o en sus descripciones. Entonces, un espectro usualmente cuando estamos hablando de un componente frecuencial, recuerden que un espectro puede tener muchos, pero cuando hablamos de uno en particular, podríamos decir que tiene, por ejemplo, este componente principal. Aquí hay dos componentes principales, uno en menos dos y otro en dos. Esos son los componentes principales. Y después está este efecto como de ondulación. de ondulación que se ve para los lados. Esto es una figura de, aquí estamos viendo espectros de amplitud. ¿Ya? Aquí se ve números negativos porque no estamos viendo el espectro de amplitud, estamos viendo la transformada de Fourier. ¿Ya? Que es la expresión que está acá. Tomar el espectro de amplitud tendríamos que tomarle el valor absoluto. Entonces pasaría que todos los lóbulos que son negativos se irían para arriba y quedarían como esto que está acá. Entonces tenemos lóbulos principales y lóbulos laterales. ¿Ya? Para este caso. Y aquí se puede ver más clarito. Entonces a medida que T crece, el lóbulo principal se hace más angosto y además los lóbulos laterales como que tienden a perder preponderancia. Se vuelven también más pequeños. ¿Ya? Entonces, bueno, uno podría decir si yo no quiero lóbulos laterales y quiero un espectro limpio entonces aumento el T de todo lo que yo quiera. No sé, pues. Aquí está entre 2 y 15 pero obviamente si esto fuera 100 entonces ya casi no se notaría. Pero igual es bueno tener esto en consideración porque no siempre podemos controlar o podemos agrandar infinitamente el tamaño de T. ¿Ya? No siempre podemos hacerlo. Vamos a ver de hecho cuando estudiemos espectrograma que idealmente queremos que T sea más o menos pequeño entonces vamos a tener que balancear balancear esa situación. Entonces tenemos lóbulos principales y lóbulos laterales. Los lóbulos laterales en general no son muy útiles. No nos dicen nada. Solamente son como un chorreo de energía a partir del lóbulo principal provocado por esta por haber cortado la señal de manera tan abrupta. ¿Ya? Aquí está la explicación de qué es lo que es. Se conoce como fuga espectral así como no sé como se te echa a perder algo en tu casa tu cañería y se empieza a fugar el agua. Aquí pasa lo mismo. Es como que se se rompió la cañería de este componente principal y se empieza a chorrear la energía para los componentes laterales. Entonces básicamente son medios molestosos porque uno quiere entender los componentes de la señal y obviamente estos componentes no te dicen nada porque son un chorreo de este de acá. Entonces si son chiquititos ya da lo mismo pero si se empiezan a hacer más grandes como por ejemplo aquí podrían empezar a molestar porque podrías pensar que es algo real una energía real importante y en realidad no lo es. Y esto es lo que se conoce como fuga. Y la fuga está provocada porque uno corta la señal de forma media abrupta provocando una discontinuidad en la posible periodicidad que tiene. ¿Ya? Aquí hay dos ejemplos. Si se fijan aquí hay una una señal hay dos señales dos cosenos misma frecuencia de muestreo mismo todo pero fíjense la diferencia entre los espectros. Este es un coseno el primero es un coseno el de arriba es un coseno donde la periodicidad calza perfecto. Me refiero a que yo corto en menos dos y corto en dos y y como que se entrelaza es como si siguiera la señal o sea es un corte con bisturí preciso que hace que la periodicidad se mantenga y en ese caso no hay fuga. ¿Ya? Pero en el caso más general nosotros nunca vamos a cortar la señal porque nunca vamos a saber perfectamente su periodicidad de antemano entonces nunca la vamos a cortar así tan perfecto. Normalmente la podríamos cortar y va a quedar una cosa así y ahí se ve bastante distinta la cosa. O sea ya no está tan concentrado como un impulso está harto está como más ancho eso significa como que se chorreó de energía para los lados. ¿Ya? Esto entonces la fuga causada por este quiebre de periodicidad que casi nunca va a ser perfecto casi nunca va a ser como el de arriba. ¿Ya? Yo la tarea 1 por ejemplo la diseñé como para que ustedes no tengan problemas con la fuga. Como para ser para que el ejercicio conceptual no se vaya como para otro lado. Entonces ahí no deberían tener problemas con fuga. Pero en el caso más general sí los podrían tener. ¿Cómo se puede disminuir el problema de la fuga? Si se fijan aquí tenemos como estos componentes que no son aquí aquí está súper claro que tenemos un componente en dos y que todo lo demás es cero pero aquí no. En el de abajo no. Entonces ¿Cómo se podría disminuir la fuga una manera es usar ventanas? ¿Ya? O sea uno podría cortar la señal con una ventana cuadrada como la que tenemos acá. Yo podría cortarlo con una ventana cuadrada pero esa no es la única ventana. hay varias ventanas más y aquí la gráfica de abajo muestra varias ventanas varias formas de cortar. Entonces está la ventana cuadrada ¿Ya? Están todas estas ventanas que son más suaves. Se fijan estas ventanas que terminan en cero en las orillas como que fuerzan a que la señal se vuelva periódica. ¿Ya? Porque estás haciendo que conecte el final con el principio y mientras más fuerte es ese corte o sea perdón más fuerte es esa conexión ¿Ya? Aquí estamos viendo desde menos a más como el primero que es la rectangular que no hay periodicidad entre el final y el principio y después cada vez más cada vez más cada vez más ¿Ya? Entonces podemos ver que en los espectros lo que pasa es que los lóbulos laterales disminuyen considerablemente pero el ancho del lóbulo principal se va engordando también. Entonces las ventanas finalmente son un trade-off un trade-off entre no tener lóbulos laterales y tener buena resolución en el lóbulo principal. ¿Ya? Y aquí está aquí hay un ejemplo este código lo dejé por supuesto porque esto es importante porque aquí está cómo pueden aplicar en ventanada ustedes. Tengo una señal ST y tengo una ventana W las ventanas aquí se fijan están implementadas en scipy.signal yo puedo importar una ventana coseno una ventana de Blackman aquí está por ejemplo ventana de Taki ventana coseno y ventana de Blackman ¿Ya? Puedo sacar una de esas ventanas que están implementadas acá después multiplico W por ST y a eso le saco el espectro eso es lo que estoy mostrando aquí en esta línea ¿Ya? Entonces en vez de sacar el espectro de ST saco el espectro de ST por W o sea bueno si fuera la ventana rectangular no tengo que hacer nada es como como aquí lo puse es multiplicar por unos ¿Ya? Pero para las otras ventanas el resultado va a ser distinto Bueno después hay un poco más de explicación de otra ventana la ventana de Kaiser que es una ventana paramétrica o sea estas son todas distintas ventanas pero existe esta ventana que es la ventana de Kaiser que puede actuar como las demás tiene un parámetro que le permite actuar como las demás entonces aquí hay una descripción de cada una de las ventanas una descripción de la ventana de Kaiser con un ejemplo y después tal vez lo más importante es cómo escoger qué ventana usar que esto lo vamos a ver en harto detalle después de la tarea porque ahí vamos a empezar a ver espectrogramas ¿Ya? y con espectrogramas ahí va a ser vital usar un T pequeño y usar una buena ventana ¿Ya? porque no podemos perder resolución obviamente queremos la menor cantidad de contaminación pero no queremos perder resolución y entonces este tópico lo importante aquí a esta altura yo creo que lo más importante es entender el concepto de fuga espectral y qué es lo que provoca la parte más práctica de cómo se elimina ¿Ya? y el uso de las ventanas lo vamos a volver a retomar un poquito más adelante con los espectrogramas ¿Ya? entonces esa era la lección 4 y esta semana yo no voy a subir lecciones ¿por qué? porque no quiero que se distraigan de hacer la tarea ¿Ya? entonces esta semana como dije el 26 nos juntamos nosotros a a ver consultas de la tarea si es que hubieran ¿Ya? previa coordinación ustedes me dicen si quieren video con o no pero no a ver actividad entonces esta semana yo no voy a subir material ¿Ya? para que se pueda concentrar en ese en ese tiempo en la tarea la semana siguiente la semana del 26 yo sí voy a subir material ¿Ya? ahí retomamos y ese es el material que vamos a revisar en la clase del 2 el 2 es el día de la entrega entonces esta semana no va a haber material la próxima semana sí porque ahí ya retomamos el ritmo y volvemos a juntarnos el 2 a hacer actividades y ahora sí vamos a la actividad para estar más o menos en el tiempo no la vamos a hacer completa pero vamos a mostrar lo principal diría yo que es los primeros dos puntos el resto puede quedar propuesto entonces yo tengo mi señal que es esta señal de acá y aquí yo puedo cambiar fácilmente la frecuencia de muestreo achicarla agrandarla hacer lo que yo quiera entonces lo primero que dice es escribir una función que calcule y grafique el espectro de amplitud y el espectro de fase entonces ¿qué queremos hacer? import scipy fft que son las funciones que vamos a ocupar se escriba una función que calcule el espectro de fase bueno hagamos eso también vamos a hacer una función que se llama spectrum que reciba una señal s y que retorne vamos a calcular el espectro bueno también podríamos retornar las frecuencias s fft r fft de s bueno aquí hay un detalle que creo que no lo habíamos conversado que yo yo estaba usando en el notebook anterior en la lección anterior yo usé r fft en vez de fft que es la función que revisamos hace dos clases antes r fft es una función que está es una función es una transformada de Fourier que está hecha para números reales ¿ya? siempre para los números reales lo que vamos a ver es que el espectro es simétrico entonces en realidad no es tan necesario no es tan importante ver las frecuencias entre menos fs medio y fs medio basta entre cero y fs medio porque el resto es igual y eso es lo que hace esta función te devuelve te devuelve la ¿cómo se llama? la parte la parte positiva de las frecuencias positivas ¿ya? entonces es como un poquito más conveniente cuando uno trabaja con señales reales recuerden en la tarea que ustedes van a tener una señal compleja así que ahí no la pueden ocupar porque si no les va a dar mal fft ¿sí? ¿qué representa una frecuencia negativa? una frecuencia negativa una frecuencia negativa solamente tiene interpretación en realidad cuando tienes números cuando tienes números complejos no sabría darle una interpretación cuando tienes cuando tienes una señal real porque la frecuencia negativa es una un componente con frecuencia negativa es un componente que tiene como su fase invertida pero el concepto de fase solamente solamente tiene relevancia en el caso imaginario por eso justamente es que lo podemos omitir en este caso porque siempre va a dar igual va a dar simétrico no sé si esa respuesta es tan intuitiva yo después puedo buscar porque de hecho ahora que lo dice yo tengo como esa misma duda yo podría buscar una respuesta tal vez un poco más satisfactoria que simplemente que la fase se invierta o que la señal vaya para el otro lado ver si puedo si puedo hacer como una una forma más gráfica de ver de ver eso ¿te parece? sí ya pues bueno entonces eso es básicamente lo que necesitamos necesitamos las frecuencias las frecuencias para las frecuencias tengo que calcular la frecuencia necesito la frecuencia de muestreo por eso lo sé de argumento y finalmente voy a retornar la frecuencia voy a retornar el valor absoluto de S y voy a retornar el ángulo de S también entonces por eso tengo espectro de magnitud espectro de fase frecuencia entonces S SA y SP va a ser espectrum de ¿cómo llama la señal? S de T y la frecuencia de muestreo se llama FS bueno en realidad no me sirve de nada si no la dibujo voy a hacer voy a hacer una figura solamente del espectro de amplitud porque en realidad el espectro para ver este tema de los aliases no nos va a servir de mucho el espectro de fase entonces este sería el espectro de amplitud que esperamos o sea lo esperamos porque nosotros construimos la señal así que sabemos cómo debería ser debería tener una frecuencia en 1 otra en 12 y otra en 23 si hacemos un poco debería hagamoslo de 1 por 1 ya si este está en 1 está bien este está en 12 y este está en 23 entonces todo calza hasta ahora usamos una frecuencia de muestreo de 100 significa que la frecuencia de Nyquist es 50 FS medios entonces en realidad todas las frecuencias importantes de la señal yo las puedo ver las puedo ver en este rango ya ¿qué pasaría si si yo disminuyo esa frecuencia de muestreo? voy a disminuir la 50 primero voy a hacer conservador disminuyo la frecuencia de muestreo y esto es lo que veo ahora ah bueno y lo otro que podría hacer también lo otro que podría hacer también es dibujar voy a hacer doble figura voy a dibujar el espectro y voy a dibujar también la reconstrucción voy a dibujar la reconstrucción como T y SFT esto debería ser IRFFT de SA por voy a como volver a ensamblar el espectro por SP y voy a mostrar también en la misma figura la reconstrucción estamos bien estamos bien a ver ya SDT pero además voy a dejarme guardado voy a dejarme guardado voy a dejarme guardado a esta versión de la señal esta es la señal entonces que todavía que todavía su espectro vamos a dibujar vamos a darme vuelta para que se vea un poco mejor ya entonces ¿qué es lo que tengo acá? tengo el espectro ahora le bajé la frecuencia de muestreo se la bajé a 50 pero todavía estamos bien ahí todavía estamos bien porque la mitad de 50 es 25 y significa que la frecuencia máxima todavía está dentro del rango ya la frecuencia máxima de 23 todavía está dentro del rango y lo que estoy dibujando acá es bueno no se nota tan bien reconstrucción original no se nota tan bien porque porque de momento la reconstrucción es perfecta ¿ya? por eso es que el azul y la naranja calzan perfecto ¿por qué es perfecta la reconstrucción? porque todas las señales están dentro del rango aún entonces ahora si yo empiezo a bajar más por ejemplo digamos que yo bajo ahora a 40 voy a bajar a 40 y corro esto de nuevo ahora si la azul que es la señal con todos sus componentes como debería estar ya no se parece la reconstrucción ya no se parece no se va a parecer porque el espectro ya ya no calza con el espectro original ahora tenemos frecuencia muestra 40 significa entonces que la frecuencia de Nyquist es 20 y significa que el componente de 23 ya no podemos ya no podemos observarlo y en lugar de eso aparece un alias ¿ya? que aparece en este caso en 17 ¿por qué aparece en 17? teníamos tenemos frecuencia de Nyquist 20 tenemos tenemos el componente que era 23 ¿alguien le parece razonable que esté en 17? ¿o es como inesperado? ¿será que 17 es como dos tercios de 23 o algo así? o sea según yo es como que 23 está como una distancia de 3 de 20 y 17 es como esa misma distancia pero para el otro lado exacto eso es lo que dice Enzo es exactamente lo que está ocurriendo porque tenemos que imaginar que este espectro se ve como reflejado o repetido cada 20 ¿ya? o más bien perdón no cada 20 sino cada 40 entonces vamos a tener en 40 este mismo espectro por supuesto vamos a ver ahí la parte de las frecuencias negativas que aquí yo la estoy omitiendo entonces vamos a tener el componente original que está en 23 o sea va a estar por acá acá va a estar el 40 donde está mi cursor va a haber un componente en 39 ¿ya? que es el componente porque hay un componente con frecuencia 1 y después el segundo componente y el otro componente va a estar a 23 a una distancia de 23 de 40 y eso es en 17 por eso es que va a aparecer aquí y a medida que yo vaya que yo vaya disminuyendo cada vez más la frecuencia de muestreo los espectros cada vez se van a traslapar más y cada vez voy a empezar a ver más aliases que vienen de las repeticiones ¿ya? entonces yo ya aquí perdí el de 23 y el de 23 va a quedar fuera del rango que yo veo y en vez de eso me aparece este componente 17 que viene de las repeticiones bueno que decía remuestremos la señal observemos el espectro detectemos los componentes erróneos o aliases entonces podemos seguir achicando un poco la señal esta vez 30 hacemos esto de nuevo entonces fijan el componente 1 y el componente 12 todavía están dentro del rango entonces yo puse 30 ahora 30 significa que la frecuencia de Nyquist es 15 ¿ya? entonces sigue pasando lo mismo que es el componente de 23 el que no cabe ¿ya? que ahora antes estaba antes había aparecido 17 ahora aparecen 7 ¿ya? pero es la misma lógica o sea yo seguía achicando la frecuencia de muestreo y los espectros se siguen solapando solamente que el solapamiento ya no ocurre en el mismo lugar ¿ya? ahora se repite el espectro se repite cada 30 por eso es que me va a quedar desde 15 me va a quedar a 7 y por supuesto la reconstrucción sigue siendo distinta va a quedar distinta después voy a achicar un poco más vamos a achicar a 20 20 entonces ahora van a haber dos componentes que ya no van a calzar o sea hay dos componentes de frecuencia que ya no están cumpliendo el teorema del muestreo porque tenemos entonces frecuencia de muestreo 20 significa que la frecuencia de Nyquist es 10 y tanto el componente de 23 como el de 11 ¿ya? o 12 perdón perdón 12 tanto el de 23 como el de 12 ya no van a calzar ¿ya? y en este caso el de 23 queda en 3 y el de 12 queda en 8 y el espectro tenemos que imaginarlo como que se repite cada 20 ¿ya? por supuesto la reconstrucción ahora cada vez se va diferenciando más de lo que sería el original ya bueno como ya son 10 para la 1 la idea era tratar de hacer las clases un poco más cortas pero con la presentación de la tarea 1 quedamos un poquito apretados de tiempo pero yo prefiero que lo dejemos hasta aquí que ustedes después tomen esta actividad que la desarrollen por su cuenta si quieren como entender mejor no sé les quedó la duda no se atrevieron a decir pero les quedó la duda de por qué los componentes aparecen en 8 y por qué aparecen en 3 pueden programar ustedes mismos esto y hacer ese cálculo ustedes eso voy a detener la grabación yo voy a subir entonces que se me se